¡Vamos a la regresión! ¡Vamos a la regresión! Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad Acá la paz siempre, un motivo de amor y felicidad ¡Sí, alegre voy cantando! ¡Sí, alegre voy cantando! ¡Sí! Estoy libre, feliz, hoy bien por la eternidad Gracias a Dios Estrella es el camino y aunque a veces se vive sin convivar ¿A qué que yo prosigo pues mi casa y nada de encontrar? Y allí por siempre viviré Y allí por siempre viviré Y allí por siempre viviré Por la eternidad Gracias a Dios Gracias a Dios ¡Gracias a Dios!